Esta dieta sostenía a una gran población de jaguares hasta que apareció un depredador aún más mortífero, nosotros. Los humanos cazaron a todos los herbívoros de más de 65 kilos en el área de distribución del jaguar, hasta su extinción, y los jaguares tuvieron que adaptar su dieta. Antes de la llegada de los humanos, se daban un festín de filetes de primera calidad, pero en el nuevo mundo tuvieron que satisfacerse con tapas. Como consecuencia de ello, redujeron su tamaño. Los jaguares del Holoceno podían pesar hasta 200 kilos, pero los jaguares modernos más grandes tienen aproximadamente la mitad del tamaño de sus antepasados. En zonas con baja densidad de presas, pueden llegar a pesar tan solo 50 kilos. Pero incluso estos jaguares lilliputenses son cazadores asombrosos. Pueden atrapar a los mayores herbívoros que existen en los trópicos de América.